...aproximan a Madrid para participar en la gran marcha de la dignidad que este sábado inundará las calles de la capital. Es por nosotros, estamos viviendo gracias a ella, nos están desahuciando y no podemos vivir de esta manera y queremos un cambio. El lema sigue siendo el mismo, pan, techo, trabajo y dignidad porque denuncian que la situación sigue siendo igual de crítica.